He descubierto a la compañía más misteriosa y perturbadora del mundo. Una compañía que se dedica a hacer videos VHS sobre educación animal, cuidados ante desastres naturales, inteligencia artificial, videojuegos y aún mejor, conocimiento espacial. Esto es Gemini Home Entertainment. El día de hoy tendremos una serie de horror analógico creada por Remy Abode. Gemini Home Entertainment. Esta es una compañía encargada de la distribución de video, encargada principalmente en la educación. Esta compañía nos guiará en un viaje acerca del conocimiento de toda una vida. Esta compañía nos quiere enseñar y advertir de algo, pero aún no está claro. Lo único que sabemos es que en la realidad de Gemini Home Entertainment, algo no está realmente bien. La serie comenzó el 13 de noviembre del año 2019 y actualmente cuenta con 16 videos, los cuales tienen muchos secretos que resolveremos el día de hoy. Ya que hoy trataremos de averiguar qué es lo que está sucediendo realmente en esta serie. Como ya mencioné, todos estos videos se nos presentan en un formato de terror analógico mediante cintas de VHS. Y quién o quiénes están detrás de Gemini querían que viéramos esto. Como un pequeño recordatorio, quiero que sepan que todo lo que veremos en estas cintas VHS son como lo debíamos de ver. No hay ningún corte como en Local 58, no hay ninguna interrupción. Todas estas cintas fueron publicadas con este contenido, nadie las alteró. Alguien quería que viéramos todo lo que nos oculta este extraño y perturbador mundo. Debido a que no hay una línea del tiempo que seguir, y los videos parecen no tener ningún indicio de cronología, los iremos analizando tal cual fueron saliendo a la luz. Así que la mitad de mi trabajo ya está hecha. Hoy conoceremos a los animales más raros del mundo. Tips para cuidarnos de desastres naturales. El profundo mar azul. Programación. Nuestro sistema solar. Videos para acampar. Profecías, guías de supervivencia, videojuegos. Tips para invasión a tu hogar y misiones espaciales. Y sí, todo esto tiene una completa relación entre sí. Así que prepárate culón, porque el día de hoy descubriremos todo el horror y todos los misterios que se encuentran detrás de... Gemini Home Entertainment. Cinta número 1. Los animales más raros del mundo. Gemini Home Entertainment. Como lo dice el título de esta cinta, presenciaremos a los animales más raros del mundo, los cuales habitan varias regiones alrededor de Estados Unidos, más precisamente en el condado de Minnesota, como lo podrían ser los pollos de la pradera o los búhos madrigueros. Nos presentan estos curiosos animales, así como pequeñas curiosidades y un video que nos muestra su comportamiento. Todo parece ir bien, un video educativo que te podrían poner fácilmente en la escuela. Pero todo esto cambia cuando se nos presenta al siguiente animal. El tono musical de fondo cambia y al contrario de los animales vistos anteriormente, este no solo se encuentra presente en Minnesota, sino que se encuentra presente en todas partes. En este punto, la música deja de sonar. Animal número 3. RASTREADORES DE LOS BOSQUES Luego de esto, se nos muestran al igual que a los anteriores animales, curiosidades acerca de los rastreadores de bosques. Nos dicen que se encuentran en todas partes de Norteamérica, y que estos animales son excelentes cazadores, y que pueden pisar cualquier terreno sin hacer ningún tipo de ruido, y que prefieren hacer nidos dentro de las casas con familias numerosas, donde según el documental, pueden adaptar grandes enjambres más fácilmente. Al parecer, estas criaturas se adaptaron a este ambiente, sea lo que sea que signifique esto. OIRÁS GRITOS Ellos roban sus voces QUEMAN SUS CUERPOS QUEMAN SUS CUERPOS Y justo aquí, podemos obtener un pequeño vistazo de lo que supuestamente es un rastreador de los bosques. Parece ser una criatura con unas grandes extremidades, dando la apariencia de que todo su cuerpo es muchísimo más grande que el de un humano. También, el video nos presenta la frase, OIRÁS GRITOS Y ELLOS ROBAN SUS VOCES Obviamente, podemos suponer que las víctimas de estos rastreadores de bosques son humanos, pero, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué roban sus voces? Más adelante, lo averiguaremos, culones. También, es curioso cómo a esta criatura de grandes extremidades les llaman la burla de la naturaleza. Puede que le llamen así debido a sus cualidades misteriosas, y en cierto punto, ridículamente extrañas. ¿Cómo robar las voces de sus víctimas? O, a lo mejor, son la burla de la naturaleza debido a que son una especie de copia de los seres humanos. En la siguiente escena, nos encontramos afuera de la misma casa de hace un momento, salvo que es de noche. Y a través de las ventanas, podemos apreciar con dificultad a personas dentro de la casa. Lo cual es... curioso. En el fragmento pasado, no había ninguna persona, y... ¿Por qué ahora sí hay personas dentro? Gente falsa. Ya pudiste notar que algo no está bien aquí. Estas personas falsas poseen un comportamiento completamente agresivo y actúan de manera bizarra, quedándose completamente quietas. Está claro que los rastreadores de los bosques no matan a los humanos, los imitan. Por lo que podemos suponer que las personas falsas son exactamente los mismos rastreadores de los bosques, imitando el comportamiento humano, actuando de manera... natural. Y como mencionamos hace un momento, adaptándose a este ambiente. El ambiente de una sociedad civilizada y todo lo que implica. Pero como vimos, su comportamiento está lejos de ser natural. Caminan toscamente, no saben interactuar con los objetos debido a que no saben sus funciones, e inclusive vocalizan de manera mal y forzada. Y cuando se topan con un humano que no es de su especie, lo atacan. Son unas asquerosas imitaciones de los seres humanos. Son una verdadera burla de la naturaleza. Cinta número 2 Consejos de seguridad para tormentas Gemini Home Entertainment Consejos de seguridad para tormentas Traído a usted por Harbench Technologies La temática de este video es principalmente mantenerte a salvo a ti y a tu familia, en caso de que suceda una tormenta catastrófica. Y para lograr esto, nos darán una serie de pasos a seguir, los cuales son bastante sencillos. El primer paso nos dicta que debemos reforzar nuestro hogar, mejorando los soportes y reparando cualquier posible fuga que podamos tener. El siguiente paso es tener una alarma de prevención, la cual nos indica que será para reconocer de antemano una tormenta o cualquier otro peligro que se aproxime a nuestro hogar, antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿cualquier otro peligro? Me pregunto a qué cualquier otro peligro se podrán estar refiriendo. Y convenientemente, recomiendan un sistema de alarma creado también por ellos mismos, Harbench Technologies. Así que nos recomiendan usar la alarma al vedo. Guárdense esto porque será muy importante para después, culones. El paso 3 nos indica que debemos construir un búnker para tormentas y nos dictan unas dimensiones muy específicas. Este búnker debe ser de 3 metros por 5 metros y que este búnker debe de tener en el centro una semiesfera hecha completamente de aluminio, de 1 a 2 metros de espesor. Y que, al lado de esta semiesfera de aluminio, instalemos una radio de ondas. Las típicas radios que seguramente conocerás por los videojuegos. Pero que, curiosamente, recomiendan una vez más un aparato que también vende esta empresa. Ellos recomiendan la timbre radio de Harbench Technologies. No nos dan ningún contexto de por qué una radio de ondas debería estar al lado de una semiesfera de aluminio en un búnker. Pero es... muy curioso. Solo enciende la radio en el caso de una emergencia. Parte 2 ¿Qué hacer durante la tormenta? Cuando una tormenta golpe a tu hogar, es muy importante que sigas estos pasos. A continuación, se nos presentarán los pasos que debemos de seguir para permanecer a salvo en el caso de una tormenta. El primer paso nos dicta que tomemos a nuestra familia de forma calmada al búnker. Y también nos dicen... Tu casa ya no te pertenece más. Interesante, ¿no? También es interesante el segundo paso, el cual nos indica que debemos de encender la radio que dejamos al lado de la semiesfera. Y que cuando encendamos la radio, nosotros debemos... Ignorar todos los sonidos producidos por la radio. Estas son alucinaciones auditivas. Y el tercer paso, pero no menos importante, es mantener la calma. Tus lágrimas están llenas de sal. Y como pudimos notar, cada paso cuenta con una cita completamente peculiar y perturbadora. Que no es ningún tipo de instrucción, está puesta ahí fuera de contexto. Al parecer, estos textos no son más que para confundir al espectador. Recordemos que estas son cintas VHS. Esta empresa lo puso ahí a propósito. Esto no es una interrupción. Entonces, nos deja con la incógnita... ¿Quién escribió esto? Parte 3 Después de la tormenta Si crees estar seguro de que la tormenta ya pasó, cuidadosamente deje su búnker para inspeccionar los daños. Si tu casa ha sido dañada severamente, revise por movimiento dentro de ésta. ¿Escuchas el timbre? Estás seguro ahora. La tormenta ya ocurrió. Mira el campo. ¿Ves las luces? Regresa a tu búnker. Regresa a tu búnker. Escucha. Bajo tus pies. Arrastrándose por el suelo. ¡Felicitaciones! Ahora estás completamente equipado para protegerte a ti y a tu familia en caso de una tormenta. A ver, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Las frases, escucha bajos tus pies, arrastrándose por el suelo, pueden hacer referencia a los rastreadores de bosques. Quienes, a partir de este momento, les llamaremos bootcrawlers. Esto me lleva a pensar que, en realidad, esta tormenta no es la típica tormenta que todos conocemos. Esto, aunado al hecho de las luces rodeándonos en el campo, advirtiéndonos que regresemos al búnker si las vemos, podemos suponer que, en realidad, estas son los bootcrawlers u otro tipo de criatura quien las emite, debido a que estas luces y los bootcrawlers están estrechamente relacionadas entre sí. Pero entonces, ¿qué implica realmente la tormenta? Y más importante aún, ¿por qué está pasando? Cinta número 3 El Profundo Mar Azul Gemini Home Entertainment Esta cinta fue creada por Gineva Productions Con una premisa bastante simple Nos enseñarán acerca de varias regiones, así como criaturas que se encuentran habitando al profundo mar azul Nos muestran corales, arrecifes, pececitos Pero en un punto crucial del video nos muestran esto La fosa de las Marianas Ya todos sabemos qué es Es el agujero más profundo de todo el mar azul El lugar más profundo de todo el planeta Tierra Pero aquí hay una pequeña variación Debido a que no solo podemos ver la fosa de las Marianas Sino que podemos ver un muy pequeño pero profundo túnel Un trecho que no se encontraba ahí Se le conoce como el túnel de Misia Y su profundidad es completamente desconocida El Tempo Fosa Dráser El Tempo Fosa Nada puede vivir dentro de la fosa de las Marianas. Como nos dicta el video, nada puede vivir dentro de la fosa de las Marianas, pero esto no aplica para el túnel de Misia. Tomando en retrospectiva lo que ya sabemos acerca de los bootcrawlers y cómo estos se nos presentaron, así como su conexión con el video de seguridad para tormentas, podemos suponer que esta foto es en realidad una foto completa de un bootcrawler. En esa profundidad la luz no llega, es completamente oscuro, pero entonces ¿cómo esta foto fue tomada? ¿Notas la luz que se encuentra en su cabeza? ¿Una luz familiar? Así como unos tentáculos que son muy pero muy parecidos. Podemos suponer que los bootcrawlers tienen increíbles habilidades para habitar en tierra firme, subterráneamente e increíblemente y bajo extremas presiones el mismo fondo del océano, volviéndolas unas criaturas extremadamente resistentes que debemos evitar bajo toda costa. Cinta número 4 Aprendizaje por computador artificial Gemini Home Entertainment Aprendizaje por computador artificial Aprendizaje por computador artificial Una demostración de pensamiento artificial en inteligencia informática Durante los últimos cuatro años, Regnet Computing ha estado desarrollando inteligencia informática artificial, utilizando nuevos métodos revolucionarios. Estos métodos han llevado a producir la inteligencia artificial más avanzada del mundo hasta la fecha. ¿Con que... Regnet Computer? ¿No? El nombre de esta empresa es un tanto... sospechoso. Este siguiente video nos muestra una increíble presentación de lo que esta misma empresa nos nombra como una inteligencia artificial completamente revolucionaria. Al parecer, esta inteligencia artificial ha estado desarrolló los últimos cuatro años y que actualmente se encuentra en un estado muy pero muy avanzado. Y para demostrarnos lo completamente avanzada que se encuentra esta inteligencia artificial, nos dicen que se le dio la tarea a esta inteligencia de crear una historia original y entendible, en el formato de un cuento de hadas. Y a continuación nos mostrarán tres repeticiones de esta historia, donde esta inteligencia artificial ilustrará todo el proceso de creación de la misma. Repetición 1 Jack saltó sobre el río Mary para seguir juntos Viajar siguiendo el secreto Jack el río está muerto Como pudimos suponer, la primera historia creada por esta inteligencia artificial no mostró los resultados necesarios. Pero podemos darnos una idea de la historia que la inteligencia quiere enseñarnos. Ciertas palabras como río, Secreto, Y los nombres de Jack y Mary tratan de seguir un hilo, pero ese hilo todavía no está concretado. Pero recuerden, aún tenemos dos repeticiones más, así que veamos qué tal lo hace la inteligencia artificial en este segundo intento. Repetición 2 Jack saltó sobre el río Y si esto ya comienza a agarrar sentido, esperen a la repetición número 3 Y si esto ya comienza a agarrar sentido, esperen a la repetición número 3 Repetición 4 Repetición 4 Jack lo escuchó de vuelta Hay una voz del espacio Jack me ves Me he convertido en algo más Escucha a la caja plateada Las estrellas se mueven ahora ¿Ves el ojo hambriento? Aquí estoy Sí, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo Las últimas dos oraciones no tienen nada de sentido con la historia sobre Mary y el río que nos estaban intentando contar Desde el inicio, la historia nos presentaba a Jack y a Mary, que podemos asumir que se encontraban en un bosque, saltando el río para llegar a un lugar secreto Este lugar secreto es nada más ni nada menos que un búnker de seguridad El búnker que ya habíamos visto antes También tenemos referencias de algo que llaman voz del espacio Y que en algún punto Mary se convirtió en algo más Y al parecer lo que la convirtió en algo más fue el ojo hambriento Y aquí les pregunto, culones ¿Dónde hemos visto una especie de ojo que busque comer personas? Claro que ahora todo tiene sentido, culones Ahora vamos a analizar un pequeño detalle Que aún no me queda claro del todo Se supone que solo veríamos tres repeticiones de historia de esta inteligencia artificial Pero en realidad recibimos cinco Puede ser que esta inteligencia artificial tome sus propias decisiones Cosa imposible O que alguien fue quien editó esta cinta Alguien que, curiosamente, habla en primera persona durante las dos repeticiones extras Jack, ¿me ves? Otra posibilidad es que Mary esté detrás de estas últimas dos repeticiones La estructura de las historias toman principalmente la tercera persona Como Jack saltó sobre el río Pero durante las repeticiones dos, tres y cuatro Recibimos textos específicos que hablan en primera persona Y si juntamos estos textos obtenemos un resultado interesante y coherente Así que sí, esto es en realidad Mary interrumpiendo a la inteligencia artificial Para desentramarnos algo Para advertirnos de algo Advertirnos sobre los ojos hambrientos Guardense los nombres Mary y Jack Porque no son nombres elegidos al azar Estas personas existieron Pero las revisaremos después Mientras terminemos de analizar este video, culones Al final pudimos observar una especie de glitch con unos diagramas Referenciando la tan proclamada voz del espacio Y también vimos a la frase Las estrellas se mueven ahora Por lo que esto no son más que dos planetas El más grande parece ser el ojo hambriento Que es descrito como Vivo A su vez, el ojo hambriento parece enfocarse en un planeta mucho más pequeño Que podemos asumir Es la Tierra Y en el segundo diagrama podemos ver a la Tierra Siendo afectada por el ojo hambriento Al parecer, este ojo está enviando algo a la Tierra Y una vez hace contacto, la Tierra muta En una criatura que, como podrás suponer Ya hemos visto antes Cinta número 5 Nuestro sistema solar Gemini Home Entertainment Esta cinta nos presentarán diversas curiosidades acerca de varios planetas Nos muestran un diagrama con nuestro vecindario intergaláctico Donde los habitantes son El Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y... Luego de esto, se nos muestran diversas curiosidades de los planetas por orden de cercanía al Sol Lo curioso aquí es cuando nos adentramos en la Tierra Se nos describe como uno de los únicos planetas de nuestro sistema solar capaz de albergar vida Énfasis en uno de los Como si no fuéramos la única vida inteligente en nuestro sistema solar Luego se nos siguen describiendo a los demás planetas Pero lo curioso es cuando llegamos a Júpiter Donde nos describen al Gran Punto Rojo El cual conocemos como una enorme tormenta que ha estado así por más de 300 años Pero que aquí nos recalcan que este punto rojo no es un ojo Sino que en su lugar es una herida abierta A su vez pasamos rápidamente a Saturno Y nos indican que sus anillos no son más que la salida Urano Este planeta está clasificado como un gigante helado Y es uno de los planetas más fríos de todo nuestro sistema solar A diferencia de los otros planetas, Urano rota en una dirección opuesta Neptuno Una larga tormenta reina en este planeta Llamada como el Gran Punto Oscuro Neptuno Neptuno Ha sido mutado El iris Está con nosotros ahora Burlándose de nosotros Admiren Ahora la amenaza ha cambiado Ya no importan los Bootcrawlers Ahora tenemos un enemigo más grande ahí arriba Es un enemigo tan horrible que hizo que Neptuno mutara de alguna forma Lo que es seguro es que el iris utiliza los planetas como un campo de cultivo Para poder plantar ahí a los Bootcrawlers A su vez otros planetas como Saturno y Júpiter han sufrido de los efectos del iris Tanto que Júpiter tiene una enorme herida abierta Y podemos suponer que el siguiente objetivo del iris Es nada más ni nada menos que La Tierra Cinta número 6 Video informativo sobre el acampamiento Gemini Home Entertainment Ven a visitar el campamento familiar Moonlight Acres Donde nuestra fundación Moonlight Acres Ha sido devoto para familias Creando preciosos recuerdos Nuestros campos son puros y preciosos Como una reliquia del pasado La cinta 6 nos presentan un comercial Acerca de un campamento familiar El campamento Moonlight Acres Un campamento completamente apartado Y lejos de todo tipo de civilización La cinta nos presentan diversas actividades Que ocurren en este campamento Como lo sería el senderismo Arquería Viajes en canoa Y un famoso Evento de luces en el cielo Curioso Luego echamos un vistazo a la infraestructura del lugar Como cabañas familiares Cabañas infantiles Y aún mejor Cabañas rústicas También te dicen que en estas cabañas Puedes descansar seguro Debido a que este campamento cuenta con alarmas En caso de que una tormenta suceda No respondas cuando llamen a la puerta Mitos A continuación se nos presentarán diversos mitos Que rodean todo este campamento Al parecer un hombre en los años 30 Visitó el campamento vestido elegantemente Preguntando si podía entrar a la cabaña De los administradores del campamento Cada noche Durante Años Un día ellos hicieron un trato con el extraño Y fue así como los administradores Dejaron el campamento Para no ser vistos Nunca más Luego se nos mencionan acerca de los Skinwalkers Ya debes conocerlos Los Skinwalkers Son criaturas que imitan voces de humanos Para cazarlos Y estos Skinwalkers También pueden poseer la forma De cualquier animal Para poderse camuflar Acercarse a los humanos Y Devorarlos Al parecer Estos Skinwalkers Tuvieron varios avistamientos En el campamento Durante el mismo periodo de tiempo Adam Levitch Supervisor del club de hombres Respondió a la puerta Barry Johnson Respondió a la puerta Truman Michaels Respondió a la puerta Bethany Newman Oleg Davison Dorothy Bates Pidió Entrar Todas las personas anteriormente mencionadas Fueron listadas como Buques Personas que cargaban o contenían Algo Algo Que no era bueno Es muy obvio que quienes tocaban la puerta Eran los Bootcrawlers Y gracias a esta foto Podemos saber su tamaño No sabemos cuánto viven Pero podemos suponer que el Bootcrawler del primer video Era mucho más joven que este Y este no cabería precisamente en una casa Y si tomamos en cuenta la historia del sujeto con traje Podemos suponer que estas criaturas Han estado aquí por décadas Pero ¿Qué es lo que estuvieron haciendo estas criaturas Todo este tiempo? ¿Y por qué se ganaron el apodo de Mitología del campo? Esto es cuanto menos curioso Sabemos que los administradores del campo Originales Abrieron la puerta Siendo asesinados O transformados En personas falsas Ocasionando que el campo original Cerrara Pero Exactamente ¿Qué ocurrió con ellos? ¿A dónde fueron? Lo que es seguro Es que el campamento Moonlight Tycress Ha vuelto a abrir Anunciando Cabañas libres de madrigueras Y Teniendo en cuenta El miedo Y el peligro Que estas criaturas presentan Para el ser humano Aún así Alguien Dio luz verde Para que este campo Aún con Bootcrawlers Abriera de vuelta Pero ¿Quién? Cinta número 7 Guía de supervivencia En la naturaleza Gemini Home Entertainment En esta cinta Jack Wilder Nos presentará Una guía Para sobrevivir A la naturaleza El video Nos dictan Varias guías De seguridad Para cuando salgamos A acampar A la naturaleza Aprendemos Que equipamiento Debemos de llevar Y luego nos presentan Varias amenazas Naturales De las cuales Debemos cuidarnos Como La flora La geografía Y la fauna Del lugar Así como Una explicación De lo que debemos De hacer En caso de encontrarnos Con un animal salvaje Cosas que evitar De la naturaleza Si te encuentras Cara a cara Con uno de estos animales Relájate Y no corras Retrocede lentamente Mientras mantienes Tus ojos En el animal Si el animal Se pone agresivo Alza la voz Y habla Gravemente Sigue retrocediendo Hasta que quedes Fuera de la vista Del animal Una vez Fuera de la vista Reportan Incin... Ahora Sabemos que Los bootcrawlers No solo pueden matar A sus presas humanas Y habitar En sus cuerpos Sino que También Pueden hacerlo Con los animales Luego de esto Se nos es presentada Diversa flora Alrededor de la naturaleza Y su impacto En los humanos Como lo podría ser La hiedra venenosa Que causa erupciones Picazón Hinchazón Y ampollas Y mientras se nos presenta Esta flora Podemos ver Una especie de planta Llamada La burla De la naturaleza Esta vez No se refiere A los bootcrawlers Se refiere A la verdadera Burla de la naturaleza Sus efectos son Alucinaciones Parálisis Múscula repentina Desfiguramiento Del cuerpo Y descomposición De este La burla De la naturaleza Es algo Que te puede Deformar Fácilmente Dejándote Completamente Irreconocible Pero a diferencia De las otras plantas Esta no tiene En sus efectos La muerte Por lo que La burla De la naturaleza Solo te va a herir Solo te va a lastimar Y solo te va a deformar Cosas que evitar Sonidos Aullidos de coyote Rugidos de puma Rugidos de puma Alucinaciones auditorias Alucinaciones auditorias Si escuchas Si escuchas cualquiera De los anteriores ruidos Abandona el área Inmediatamente No vayas Hacia el sonido Si los oyes Significa que ellos Ya te han oído A ti Sin duda Lo más inquietante Fue el nombre Que le dan Al grito de socorro De un humano Quien sea que hizo este video Quiere que sepas Y que recuerdes Que los gritos Desesperados De un humano A punto de morir No son más Que alucinaciones Auditorias Si tomamos en cuenta Lo que sabemos Acerca de las personas Falsas Podemos suponer Que estos gritos Se tratan De un humano falso Gritando Para que alguien Vaya a buscarlo Y en consecuencia A ayudarlo Para que esta gente Falsa Pueda cazarlo Sin problemas Recordemos Lo agresivo Que actuaban Apenas veían A un ser humano Normal Construyendo Una fogata Necesitarás Piedras grandes Pasto U hojas secas Ramas secas Fósforos Y troncos secos Crea un círculo De piedras En la ubicación Seleccionada Coloque los materiales Secos Dentro del círculo De piedras Coloca ramitas En forma De pirámide Prende fuego Con los fósforos ¿Qué hacer Si la fogata No enciende? Seguir A las luces ¡Helph! Help! Help! Seguir Y como ya habíamos supuesto Nos muestran a una persona Gritando por ayuda Tratando de engañar a personas normales Para poder cazarlas Peligros infecciosos Si cree que se pudo haber infectado a través de una herida Haga lo siguiente Lavar la herida con agua y jabón Usar pomada antibiótica en la herida Arrancar con fuerza el objeto forjado en el cuerpo Cinta número 8 Presagio letal Gemini Home Entertainment Presagio letal Acción intensa Acentijos desafiantes Gráficas de última generación 30 dólares más impuestos Disponibles para computadoras personales de Regnet Computing Esta cinta nos presenta a Presagio letal Un juego creado específicamente para las computadoras de marca Regnet Este juego tiene como escenario principal Moonlight Acres El campamento que vimos hace un momento En este videojuego vemos plasmados varios temas Que ya vimos en cintas pasadas El videojuego comienza con el jugador caminando alrededor del campamento durante un tiempo Pero mientras se acerca más al bosque Este se encuentra con un enemigo Mata a todos los enemigos Todos los enemigos han muerto Estos enemigos como pudimos notar Eran humanos Vestidos específicamente de militares Como si alguna vez hubiera existido Una intervención militar en el campamento Pero como podrán suponer No hemos tenido ninguna referencia Que involucre al gobierno Lo único que sabemos Es que estas criaturas Han estado aterrando a la población Durante mucho tiempo Pero no sabemos si el gobierno Sabe de esto Y tampoco sabemos Si el gobierno ha ayudado a combatir A estas criaturas Guárdense esto en la mente culones Luego de unos minutos El jugador se encuentra Con el mismo modelo de militar que vimos antes Pero esta vez Está actuando de manera tosca Lo cual podemos suponer Que esto En realidad es Una persona falsa Luego de esto Escuchamos una alarma sonar A todo volumen La alarma Albedo ¿La recuerdan? Corre Con que eso es lo que significa la tormenta en realidad, una invasión. El búnker que vimos es exactamente igual al que se nos pidió construir previamente, pero a pesar de tener la semiesfera en el centro y encender la radio, eso no detuvo a los bootcrawlers de entrar por ti. Pudimos ver a un bootcrawler entrar al refugio muy fácilmente, como si de papel se tratara. Pero, ¿por qué pudo atravesarlo? Si el búnker siguió todo el protocolo, ¿acaso Hardbench no se engañó? ¿Hardbench sabía que estos búnkers no funcionarían? ¿Acaso la radio y la semiesfera es para que los bootcrawlers que se encuentran bajo tierra puedan oírte y en consecuencia localizarte? ¿Acaso la empresa quería esto? Recordemos que la misma Hardbench te recomendaba sus propios productos para tu supuesta protección, como la alarma albedo. Yo que ustedes comenzaría a dudar de la empresa Hardbench. ¿Acaso la radio y la semiesfera es para que los bootcrawlers que se encuentran bajo tierra? El enemigo ya no son solo los bootcrawlers. Si en la vida real el iris puede deshacer su órbita con tal de acercarse a la tierra de forma intencional como lo hace en el videojuego, entonces tenemos un problema mayor. Pero hey, eso solo fue el tráiler de Presagio Letal. Aún hay que esperar a ver al juego completo. ¿Por qué no mejor me acompañan a revisarlo a profundidad, culones? Los bootcrawlers. Presagio Letal es un videojuego lleno de secretos. Puedes pasarte horas revisando y explorando cada detalle que Monlight Across te esconde, así como poder desbloquear los cinco finales que este oscuro juego nos esconde. Sí, este juego cuenta con cinco distintos finales. Antes de que repasemos los cinco finales que tiene este juego, quiero que exploremos los secretos que este campamento nos oculta. El juego comienza, como ya mencioné, en Monlight Across. Todo esto cerca de una carretera. Si seguimos la carretera, no nos dará mucho. Ya que está muy limitado, hay una pared invisible que nos impide salir de este lugar. Pero se puede ver en la esquina izquierda un vehículo que, por la sirena, parece ser un vehículo de policía. La misión del juego, la principal, es recoger tres llaves. Y una vez las recogemos, ahora sí podemos entrar al campamento. Lo primero que notamos es una especie de pizarrón con anuncios importantes. El primero que está en blanco nos avisa sobre el espectáculo de las luces en el cielo que vimos hace un momento. Y que este tomará lugar a las nueve y media. Y el otro anuncio nos dicta... Recuerden traer sus S.I.V. ¿Qué es un S.I.V.? Lo descubriremos en un momento. Luego de este pizarrón, tenemos acceso a seis cabañas. Podemos entrar a todas. En estas nos encontramos cosas tan comunes como sillones, una televisión, audífonos... Y para hacer referencia a esta serie de terror analógico, cintas de Gemini Home Entertainment. Sí, demasiadas cintas. La mayoría de las cabañas son iguales, con su sofá, tele, accesorios y una cama. Variando ligeramente el número de cintas VHS o la localización de los objetos. Como en la cabaña número 3, donde podemos ver una cinta reproduciéndose en el televisor. Aquí se nos dicta lo siguiente. Conecta tu visualizador de imágenes de sueño, S.I.V., a tu computadora usando la tarjeta proveída. Una especie de visualizador para ver algún tipo de imágenes relacionadas con el sueño. Y supongo que el S.I.V. es esto que se encuentra en el mueble a un costado de la cama. Por lo que parece ser que este S.I.V. es importante para nada más ni nada menos que para grabar tus sueños. Pero, ¿cómo es que se ven estos sueños? Pues bien, si le disparamos a este televisor que se encuentra en la cabaña número 6, podemos ver al S.I.V. de un sujeto. El S.I.V. de Adam Levitch. Sí, el mismo administrador que desapareció en este campamento. A su vez, en la misma cabaña 6 podemos ver una gran grieta en el piso. Como si algo hubiera salido del piso para llevarse a Adam Levitch. Pero, ¿qué pudo salir? ¿Se acuerdan de algo que pueda habitar subterráneamente? Yo creo que sí. Mientras exploramos las cabañas, nos encontraremos con que cada vez que entremos a una, esta tendrá todo desacomodado. Y una constante en estas es una cinta, la cual se repite todo el rato. De todas formas, no hay nada más que revisar en las cabañas. Así que, solo queda dirigirnos al campo de tiro. Y es aquí donde los enemigos aparecen por primera vez. Una curiosidad es que estos no emiten ningún tipo de ruido. De todas formas, una vez acabamos con los enemigos, podemos explorar el lugar más libremente. Y es cuando lo exploramos que nos encontramos con una serie de periódicos. Tirados justo al lado de una diana. Esos periódicos nos dictan lo siguiente. Campistas angustiados luego del famoso evento de luces en el cielo de Monlight Decres. El evento fue cancelado abruptamente. Si has estado esperando el gran evento de luces en el cielo de Monlight Decres Family Camp, será mejor que deshagas tus maletas. La página oficial de Monlight Decres recientemente hizo una actualización revelando que el evento sería abruptamente cancelado. No se ha dado una explicación a esta cancelación aún. Los campistas están furiosos, especialmente aquellos que iban cada año a Monlight Decres, solo para ver el evento. Ellos están exigiendo una explicación por la abrupta cancelación del evento. El periódico The Time solicitó una entrevista a Monlight Decres, pero ellos la negaron cortésmente. El otro periódico, más sin encambio, se encuentra cubierto parcialmente. Por lo que leer de lo que se trata es un poco más difícil. Pero este segundo trozo de periódico hace referencia a la desaparición de una persona. La desaparición de Jordan Burns. Y dado que este periódico se encuentra al lado del otro dictándonos la cancelación del evento, podemos suponer que lo que en realidad causó la cancelación del evento de las luces en el cielo fue nada más y nada menos que la desaparición de Jordan Burns. Si seguimos caminando en el juego, nos encontraremos con la cabaña de los administradores del campamento. En esta cabaña podemos encontrar varias fotos relacionadas con el campamento colgadas en las paredes. A su vez, estanterías llenas, a más no poder, de cintas VHS. También hay un espacio con muchísimas televisiones. Así como una puerta que se encuentra flotando en una de las paredes. Así que necesitaremos hacer parkour para poder alcanzarla. Y una vez entramos, podemos ver una habitación llena, a más no poder, de televisiones. Así como un sofá. Pero si dirigimos nuestra mirada hacia abajo, podemos encontrar una serie de notas. Las cuales nos dictan lo siguiente. Esta noche son las luces en el cielo. Les estuve diciendo que el extraño hombre se presentará. Tal vez nos deje solos de una vez por todas. La cita que hace referencia a un punto en el cuello que ha estado creciendo. Puede hacer referencia a un patógeno. Una infección que ha estado creciendo dentro de la persona que escribió la nota. Lo curioso es que en estas notas nadie hace referencia a los Bootscrawlers o a los Skinwalkers. Como si no existieran. Y como si estos no hubieran causado la mancha en su cuello. Ya que según los síntomas que estos presentan, no se relacionan en nada con algo que hayamos visto antes. Ni siquiera la burla de la naturaleza produce ese síntoma. Ni los Bootscrawlers hacen esa especie de daño. Parece haber otro tipo de infección aquí. Pero bueno, ahora lo que debemos de hacer es salir de la cabaña. Y junto a unos árboles nos encontraremos con la burla de la naturaleza. Donde en su interior se encuentra un enemigo completamente deformado. Esto es lo que la burla de la naturaleza le hace a los humanos. Lo curioso es que una vez observemos esto, el zombie extraño que vimos en el trailer aparece. Como si estuviera estrechamente relacionado en algo a la burla de la naturaleza. Y luego es cuando se nos dice que corramos. Y como vimos antes, es nuestro turno de correr hacia el búnker. Y todo sigue exactamente igual como lo vimos en el trailer. Bueno, eso es nuevo. Esta vez escuchamos a una persona falsa gritando. Así que vamos a investigar un poco. Una vez lo encontramos, podemos ver que su cuerpo entero está lleno de una extraña sustancia. Si no les recuerda algo, esta misma sustancia la vimos en el piso de la cabaña. Esta persona ya ha sido infectada con esta especie de plaga. Y así es como llegamos al final del juego. Bueno, el primero de cinco. Nos faltan aún cuatro finales más por averiguar. En ese primer final jugamos exactamente como en el comercial. Hasta terminar con el iris viéndote fijamente. Así que pasemos al final número dos de este perturbador juego. Para conseguir este final, debemos comenzar el juego con normalidad. Recoger las llaves y enfrentar a los enemigos. Pero no nos dirigiremos a donde se encuentra la burla de la naturaleza. Algo que les oculté es que en el ático donde encontramos las notas, también se encuentra un maniquí completamente blanco. Que nos sigue con la mirada. Y si nos acercamos mucho a él, podemos ver lo siguiente. Fin del juego. Ahora pasemos al final número tres. Iniciamos el juego con normalidad. Conseguimos las llaves, matamos a los enemigos. Y esta vez sí nos acercaremos a la burla de la naturaleza. Pero una vez suene la alarma, no nos iremos corriendo al búnker. Esta vez atravesaremos este pasillo secreto. Donde esta vez encontraremos las cabañas familiares. Y en el cielo, una llave la cual se encuentra flotando en medio de estas. Lo curioso es que esta llave se encuentra cubierta de la misma plaga que vimos en la persona falsa y en la cabaña. Caminando un poco más, encontraremos una diana en el piso. A la cual debemos disparar. Una vez hacemos esto, ahora debemos regresar a donde se encontraba el carro de policía. Y esta vez no existirá ninguna barrera. Y como precisamente no existe esta barrera, debemos caminar toda la autopista restante. Para encontrarnos con lo siguiente. No se supone que debas estar aquí. Ahora pasemos al penúltimo final. Esta vez seguiremos los pasos exactamente igual. Pero una vez eliminemos a los enemigos, debemos dispararle a todas las dianas. Una vez lo hagamos, debemos regresar a la entrada. Donde encontraremos un pasillo abierto junto a los árboles. Una vez exploramos dentro, encontramos una zona completamente cubierta de esta plaga. Aquí también encontraremos una especie de agujero, el cual está completamente profundo. Donde se pueden escuchar sonidos de criaturas a la distancia. Entonces nos damos la vuelta y es así como el final número 4. Obvio es broma culones, claro que vamos a saltar dentro. Una vez caemos podemos ver el final del túnel. Donde nosotros terminamos muriendo, nosotros terminamos infectados. Infectados de esta especie de plaga. Y es ahora sí como el cuarto final termina. Y ahora por fin pasemos al final número 5. El último final. El final verdadero. Aquí debemos de hacer todo lo que hicimos antes. Las llaves, enemigos, la burla de la naturaleza, la llave infectada. Para finalmente regresar al inicio. Esta vez en la valla encontraremos un nuevo túnel con numerosos enemigos formados para nosotros. Esta vez ellos no nos matarán. Ni siquiera se acercarán. Solo se quedarán a observar. Ni siquiera se acercarán. No importa que diga fin del juego. Nosotros esperaremos. Esto aún no acaba. Cambiando la anatomía de la forma de los tendones. Ahora hay menos ganado. Manos miserables tocan a mi ventana. Los colmillos de un extraño raspan las paredes. 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 Las tablas del suelo crujen mientras duermo. Las grietas crecientes se filtran con rojo. El campo tiene ojos ardiendo profundamente. Se están volviendo inquietos. Mata a todos los enemigos. Mata a todos los enemigos. Todo este tiempo, nosotros fuimos un bootcrawler. Los maniquís hacen referencia a los habitantes del campamento. Podemos ver como antes se veían muchos, pero ahora no queda ninguno. El último que queda fue quien escribió estas cartas y en sus propias palabras su cara se está desvaneciendo. El agujero parece ser el productor de los bootcrawlers. Lo que aún no sabemos es lo que significa la plaga que rodea todo esto. También podemos apreciar a los policías afuera del campamento. Nadie entra por eso mismo. Los únicos que te atacan son los militares. Ellos saben que eres un bootcrawler. Y para ocultarnos esa verdad, hacen que mantengas una pistola. Cuando en realidad todo este tiempo estuviste disparando con el gran foco que tienes en la cabeza. Y esto fue la primera parte de Gemini Home Entertainment, culones. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Esta fue la primera parte de este inquietante misterio. Y quiero que sepan que la segunda parte de este video vendrá con todo. Con mucha más información. Y muchos más misterios. La siguiente parte también será la última de esto. Y tendrá una duración más o menos similar a la de este video. No quiero pedir metas de likes, así que solo apoyen a este video, culones. Se los agradecería bastante. Si les gustó el video, no se les olvide dejar su like, así como suscribirse al canal. Y activar la campanita para no perderse nada de lo que traiga este. Todo el tiempo me la paso actualizando la pestaña de comunidad. Así que no se les olvide estar atentos porque hago votaciones y subo uno que otro meme. Agradezco mucho su apoyo. Gracias por el inmenso apoyo que le están dando a este tipo de videos en el canal, culones. Ustedes logran que siga adelante. También un saludo gigantesco a... El me vi un mensaje diciendo que a él y a sus amigos les gustaban mis videos. Y no saben lo feliz que me puso. Tanto que, aún con presión de parte de la escuela, amé editar y hacer cada parte de este video. También precioso, si me quieren apoyar un poco más, me la paso todos los fines de semana de 8 a 12 en la plataforma morada. El link está en la descripción, donde ahí vemos... Espero les haya gustado mucho el video, culones. Muchas gracias por su apoyo. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.